En la cabeza de... Conversaciones con científicos, investigadores y creadores. ¡Woohoo! Hola, soy Malen Correa. Me preguntan por tres palabras que me definan. Podría ser apasionada, porque todo lo que hago, lo hago con mucha pasión, como si fuera el trabajo de mi vida, o lo último que pueda ser en mi vida. Otra palabra puede ser alegre. Me gusta asumir la vida como una fiesta, me gusta estar siempre contenta. Y la tercera podría ser disciplinada. Aunque me gusta estar siempre contenta, asumo mi trabajo con mucha disciplina. Me gusta hacerlo muy bien. Me asombra que los artistas a veces parece que estuviéramos conectados. Me asombra ver que uno a veces piensa un proyecto y cree que es muy original y le sale de adentro y lo pensó como muy suyo. Y se da cuenta de pronto que un artista en otra parte del mundo, con el que no tiene nada que ver, está pensando lo mismo y ha hecho una obra similar. Nunca serán iguales, pero eso me tiene asombrada últimamente. Les voy a contar una anécdota que la ilustra este cuadro. ¿Cómo les parece que yo tengo una hermana gemela completamente igual? Y cuando éramos chiquitas, nos vestían igual, nos peinaban igual y nosotras hablábamos en plural. ¿Por qué pensábamos que éramos una sola persona? Que lo que ella sentía, lo sentía yo. Que lo que yo pensaba, lo pensaba ella. Entonces teníamos un solo cuaderno, un solo libro para las dos y hacíamos una sola tarea. ¿Cómo les parece que en quinto de primaria, ya nosotras de 10 años, teníamos que leer un libro y hacer un resumen? Pues llevamos la tarea, claro, una sola tarea. Y la profesora nos dijo, ¿y dónde está la otra tarea? Y nosotras nos miramos y dijimos, ¿cómo así? ¿No entendemos? La profesora nos dijo, ustedes son dos personas, tienen que hacer dos tareas. No entendemos. Nos dijo, váyanse para la casa y hagan otra tarea. Ese día empezamos a entender que éramos dos personas, que cada una podía ser diferente a la otra. Yo me dedico a pintar, a dibujar. Todos los días, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, estoy aquí en mi estudio, pintando y dibujando. Eso también implica investigar, experimentar, ir a los museos, a ver las exposiciones. Pero eso es lo que hago yo todos los días, desde hace muchos años. Y es lo que quisiera hacer hasta el fin de mis días. Yo quisiera, ya viejita, seguir pintando, siempre, siempre. ¡Gracias por ver el video!